Ok, la periodista Cintia López Cabán con nosotros, hoy ella es del grupo de Cuarto Poder de Los Datos son los Datos, Agual Media, antes de eso trabajó en básicamente todos los periódicos importantes de Puerto Rico por mucho tiempo, y Cintia tengo que, primero que todo, perdón, darte las gracias por estar con nosotros y además plantearte que me gusta tu camisa, te da de lo más interesante. La compré en apoyo a un grupo de profesores y profesoras. Ya, sí, la he visto, la he visto varias veces, está bien buena. Y dicho sea de paso, quería hablarte, Cintia, para darle seguimiento a una historia, porque le hemos pedido a la comisionada residente Jennifer González que nos reaccione y que nos diga sus impresiones, decidió irse al programa Rayo X y no vino a nuestro programa, y ese es su derecho, o sea, ella puede ir al programa que ella quiera, y ese es su derecho. Lo que pasa es que, pues, nosotros no vamos a dejar de fiscalizar por el hecho de que, pues, ella no vaya al programa. Y lo mismo está pasando con otras personas que, pues, deciden no ir a nuestro espacio y deciden no contestar nuestras preguntas, a pesar de que le damos múltiples alternativas, como, por ejemplo, hacerlo por esta plataforma, hacerlo por Zoom, hacerlo por teléfono, nosotros ir a la oficina, este, invitarles para que contesten, no están disponibles. Y eso, pues, es su decisión, nadie puede obligar, yo no puedo obligarlos, pero por alguna razón, pues, deciden no contestar nuestras preguntas, a pesar de que fuimos nosotros, en el caso de Jennifer González, quienes sacamos la historia en exclusiva del informe de la casa de Lajas, de la parguera, de hecho, no la casa, son varias casas, de las múltiples casas, nosotros sacamos ese informe, sacamos los documentos, sacamos los documentos y el informe también de las escoltas, de hecho, sacamos las fotos, fuimos nosotros los que sacamos las fotos de las escoltas, también fuimos nosotros los que hemos sacado otras historias vinculadas a ellas, de hecho, fuimos nosotros los que sacamos la historia de que mandó a hacer una guagua customizada, ¿verdad?, para, básicamente, que se le comprara en Puerto Rico, porque en Washington no se le podía comprar, porque nadie le fiaba al gobierno de Puerto Rico en Washington, así que tuvieron, como estábamos en quiebra, pues, tuvieron que ir entonces y enviar una guagua desde Puerto Rico, que fuera, ¿verdad?, como ella la quiere, para enviársela desde Puerto Rico a Washington, y tuvimos que llevársela y, además, guiarla para llevársela hasta donde ella estaba, y eso, pues, también lo reportamos y fuimos nosotros, así que ella decide no, contestar nuestras preguntas, a pesar de que hemos sido nosotros los que hemos estado divulgando estas historias, y, pues, esa es su decisión. Dicho eso, la historia más reciente que publicamos fue sobre el tema de las escoltas, de Jennifer González, donde sale la información de un uso indebido de las escoltas, cuéntanos de eso, Cintia. Sí, Jey, mira, solamente quiero hacer una pequeña aclaración técnica, el equipo de la comisionada residente sí envió una breve declaración escrita diciendo que, en el caso específico de las escoltas, eso era una competencia de, en este caso, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que eran ellos los que fiscalizaban. Así que contestó, pasándole la papa caliente a otra agencia. La pregunta en ese momento tenía dos dimensiones, una era el asunto de las escoltas y una también era un asunto de un accidente que había ocurrido con uno de los miembros de la escorta en algún punto entre Arecibo y Aguadilla y en ese caso, pues, ella reconoce que hubo un accidente, pero dice que no fue culpa de la escorta y que, gracias a Dios, no le pasó nada a nadie. En ese caso, el DSP, que tampoco entra a hablar de escorta, sí nos confirma que esa investigación sigue pendiente. Ese accidentito ocurrió en noviembre pasado y ese accidente, la guagua todavía sigue detenida en, nos dicen que está en Atorrey, allí estacionada, chocada, una guagua del 2020. Te digo eso a modo de embocadura, un poco para que veas el manejo laxo que se le suele dar a las escoltas. En el caso específico de Jennifer, nosotros, además de fiscalizarla a ella, históricamente venimos ya, creo que llevamos, dirían algunos que estamos con este sonsonete hace como dos años hablando de lo mismo, pero lo que pasa es, Jake, que estamos hablando de una cantidad tan y tan grande de dinero. Imagínate que solamente en escoltas, en este país, en un periodo de cinco a seis años, se pagaron casi diez millones solamente en horas extra. Y nosotros estamos hablando que aquí se compran vehículos, aquí se paga gasolina y se le da mantenimiento. Quizás para alguna gente diez millones es nada, como dicen que cuarenta años no son nada, pero es un montón de dinero cuando tú ves que se le puede dar a otros usos. Por ejemplo, hemos visto un debate público recientemente sobre cómo el Departamento de Justicia no tiene dinero, ciento treinta mil dólares, para pagar por la transcripción de una persona que podría estar injustamente encarcelada, como es el caso de Antonio Ramos, que desde el mismo momento que se le acusó ha planteado que es inocente. Y un poco esa es la aspiración nuestra cuando cubrimos estos temas que a veces la gente piensa que son un tanto superfluos porque se trata de escoltas. Y no, estamos hablando de una inversión de dinero millonaria. En el caso específico... Para mí, Sinti, antes de que sigas, cuando yo escucho que alguna gente dice que estos son boberías, pues es que para mí el problema es que, mira, yo conozco mucha gente que trabaja en Washington por razones puertorriqueños y no puertorriqueños, por razones personales que tú sabes, pero que no vamos a entrar en detalle aquí. Y cuando todas las conestaffers del Congreso, repetidamente, hablan de que cuando va el gobernador de Puerto Rico, cuando van los secretarios de agencia de Puerto Rico, llegan con un entourage, o sea, llegan con un secto, llegan con un grupo de gente, que ningún gobernador, de hecho, no hace mucho hablé con una congresista que me decía que cuando el gobernador de California iba allí, iba con dos asesores y que el gobernador de Puerto Rico iba con un entourage de más de 10 personas, o sea, incluyendo escoltas, obviamente, que debo decir que cuando el gobernador de California, y California lo uso de ejemplo porque California es la quinta economía más grande del mundo, si tú sacas Estados Unidos y pones a California sola, California sería una economía tan fuerte, básicamente como la quinta economía más grande del mundo, para que tengamos en perspectiva de cuánto dinero tiene California, pues ese gobernador va con dos asesores al Congreso, y va con un individuo que es básicamente escolta, o sea, es para que entendamos cómo es risible cuando llega el gobernador de Puerto Rico y cuando llega la comisión residente que no tienen derecho a carro, los congresistas, o sea, no tienen derecho a estos gastos de reembolso, y sin embargo, en Puerto Rico le damos, ¿qué pasa? Que ellos, los congresistas no son estúpidos, ellos ven eso, ellos ven esos gastos, el gobierno federal no es imbécil, ellos dicen, si a este nivel de pleitesía se les da a estos funcionarios, pues imagínate al resto del país, entonces, ¿qué pasa? ¿para qué yo le voy a asignar fondos a esta gente? Si esta gente, ¿cómo yo le voy a soltar chavos? Si yo se los asigno, pero tengo que supervisar que esa obligación, que esa asignación se use correctamente, porque miren con lo que pasa con los chavos que le damos, entonces, o sea, y tú, si tú llevas, si tú vas allí y te sentas con un traductor, pues eso, ok, esos son otros 20 pesos, porque se entiende que tú no dominas el idioma como Alejandro, pues lleves un traductor, pero ¿cómo es eso de que Alejandro se gasta más dinero que Wanda Vásquez en escoltas, por ejemplo? Eso es disparatado, ¿te escuchas? Vamos a hablar del caso de Elizabeth, digo, escucha Elizabeth, de Jennifer. No, no, tienes toda la razón, y para que la gente entienda, nosotros estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de Alejandro, unos 132 mil dólares en pago de horas extras, no estamos tomando en cuenta el tiempo que esta gente pierde, y en el caso de Wanda Vásquez son 128 mil dólares en pago de horas extras. Sí, ciertamente que hay un issue de que hay un, se ha hablado de que nosotros tenemos nuestra propia realeza y que esta es la casta de los políticos, y lo que pasa es que cuando tú le das este tipo de beneficio, pues en muchas ocasiones pasan otras cosas y eso es parte de la crítica. En el caso específico de Jennifer, nosotros divulgamos una foto donde vemos a uno de los miembros de su escorta caminando a su perro en la casa de ella. También este, nos llegó información, la foto la mostramos. También yo vi fotos, por ejemplo, de la escorta cargando las bolsas de compra de Jennifer. Sabemos que cuando ella va de compras también la escorta la acompaña. Nosotros tenemos este séquito, en el caso de ella, ella tiene varios vehículos, así que ella llega con, ella tiene también un puntero que es un motorizado que suele darse en muchos casos o casi siempre al gobernador, en este caso Jennifer lo tiene. Así que si ella va de compras, por ejemplo, tiene una persona, una escolta, que camina con ella. Y es importante resaltar que en Puerto Rico no es un país, necesariamente, no es un país violento. Aquí no hay una historia de agresiones a los políticos, porque el fundamento detrás de ofrecer la escolta es que hay un asunto de seguridad. Pero dime, Jay, ¿qué hace una escolta llevándote, por ejemplo, a una fiesta de Navidad a la casa de Fajad Cafar? Por ejemplo, que eso, nos llegó información que en el caso de Jennifer había ocurrido en el 2021. ¿Qué hace? Una escolta llevando a la comisionada residente a visitar a sus amistades. Por ejemplo, tenemos información que había ido a la casa de Rosa Emilia, la exfiscal federal. También tenemos información que visitó. A lo cual tiene derecho, o sea, y ella puede ir, pero ¿por qué el pueblo tiene que pagarle por una escolta overtime? Porque, de nuevo, como va de noche y son actividades nocturnas de, ¿verdad? De ofradía y derecho tiene, porque caramba, tampoco es... Pues, ¿qué pasa? Que son actividades que eso implica un pago de horas extras y, por si acaso, los policías que son escoltas son locos con ser escoltas porque se les paga muy bien. De hecho, en estos casos estamos hablando básicamente de que cobran el doble de lo que cobrarían como policía regular. Así que imagínate, entre estar bregando con indeseables y estar vestido detrás y con... O sea, y es obviamente una situación de mucha ventaja para ese policía. Pero el país... O sea, dime, ahora mismo, ¿cómo tú convences al juez Besosa de que la reforma de la policía está corriendo cuando no hay policías en los cuarteles, pero tenemos overtime en millones de dólares pagados para que policías, en vez de estar dándole servicio al pueblo, estén dándole escorta a los funcionarios públicos que son electos por el país? O sea, ¿cómo tú convences al juez Besosa de que estamos cumpliendo la reforma de la policía? Así es obvio. Entonces, de nuevo, es que es increíble, pero te escucho. Te añado sobre eso, Jay, mucho... Y me voy a detener un ratito ahí en el asunto de los jueces. Como tú sabes, el juez Gelpi camina sin escoltas. Y lo vemos caminar por todas partes. De hecho, en el tribunal el juez Gelpi, que ahora está en el primer circuito de apelaciones, él se para hablar, de hecho, con los periodistas. Tú lo ves caminando cuando él sale en el viejo San Juan y camina como si nada. Y tenemos... Voy más allá. O sea, los jueces federales guían su carro. O sea, yo he ido guiando mi carrito de camino a el tribunal federal y miro para el lado y tengo al juez presidente. Y tú dices, ah, mira, wow, tengo al juez presidente. Y él va guiando su carrito y entra allí por la parte de atrás. Eso compara entonces con nuestro tribunal. ¿Qué pasa en el tribunal? No, yo te puedo decir que me consta porque el juez Gelpi, que es el actual juez de Puerto Rico en el primer circuito, fue mi profesor en la Escuela de Derecho. Y debo decirte, o sea, me consta de propio y personal conocimiento que él llegaba allí y estaba todas las horas que estaba dándonos la clase sin escorta, sin chofer. Y estamos hablando de un juez federal que revisa todas las decisiones de los narcos más narcos del país, porque los narcos, narcos, narcos de Puerto Rico son los arrestados y progresados por el Tribunal Federal de Puerto Rico. O sea, que estamos hablando de que esos jueces federales son los que meten preso. Y en el caso del juez, por ejemplo, José Fusté y el juez Besosa son jueces que bajaban con el marrón, que bajan con el marrón. En el caso de Besosa, bien duro en las penas para sujetos narcos. Y esa gente guía su propio vehículo. Entonces nuestros jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, no guían y tienen el guasile de escorta. Entonces yo, de nuevo, mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo se...? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? A mí de verdad me sorprende. Y yo entiendo que si vas por una actividad oficial, te lleve alguien porque estábamos en el buscar parking, etcétera. Eso se puede entender. Pero de ahí a que 24-7 te llevamos, te traemos, te damos seguridad. Pero ¿cómo? Bueno, te voy a comparar la experiencia tuya con Helpia, la experiencia de los estudiantes que tomaron clase con Wanda Vázquez y como nosotros en el reportaje que salió, teníamos la guagua de Wanda esperando allí en el recintómetro. Porque debe ser un, me imagino, que un asunto de riesgo bien nacional que tengas a una exgobernadora y exsecretaria de Justicia dando clases entre estudiantes que deben ser peligrosos. Pero voy más allá. En el caso, por ejemplo, también del Supremo, pasa igual que pasa con Jennifer. Nosotros mostramos fotos de la jueza presidenta caminando con su compañera, ahora jueza federal, y los vemos con dos alguaciles dándole escorta mientras caminan a su perrita rúa. Así que hay toda esta visión de que tú tienes esta necesidad extrema hasta llegar a tal punto que te paran el tránsito para que tú cruces la calle. Quiero matizarte algo porque tú dices que tú puedes entender que para actividades especiales o que hay contextos en el que tú deberías tener una escorta porque te facilita la vida y uno pensaría que sí, que en el caso, por ejemplo, de un secretario, como pasa con el secretario de Justicia, que también tiene otro séquito y su propia escorta, pues para que él pueda estar haciendo cosas. Pero tú sabías que en la campaña de las elecciones pasadas ni Alexandra era el lugar, y creo que estoy casi segura que tampoco el candidato del PIB usaron escorta. Porque cuando tú eres candidato te dan ese beneficio. A Alexandra no se le cae un pedacito porque alguien la acompañara y guiaran e hizo el mismo trabajo de base y llegaba en su carro. Ella demostró que sí se puede hacer, hay otra manera de hacer política como el PIB te demuestra que tú puedes caminar. Y lo bueno de que cuando tú caminas, y no quiero que esto se vea como una defensa del juez del PIB, es que tú te rodeas de la gente, tú tienes otro contacto que te hace. No, y por si acaso no es un asunto del PIB, el juez Torruéllas era igual. O sea, el juez Torruéllas que en paz descanse, yo me lo encontraba cada vez. Y de hecho, o sea, en Puerto Rico y en Boston me lo llegué a encontrar también. Y, o sea, no podía ser más, primero más humilde, este, ¿verdad? Era un tipo brillante de estos que fue a las universidades y de esas bien prestigiosas allá en Boston. Y era un juez de primer circuito. Y tú veías este juez que de verdad tenía poder. O sea, porque en el caso del juez del PIB, pues acaba de ser nombrado al primer circuito. Eso va a coger tiempo lo que tienen los contactos y los niveles. Pero el juez Torruéllas, que estuvo desde los años 70 en la Judicatura Federal y después de eso nombrado, ¿verdad? Básicamente décadas de acceso al poder y de nuevo de amistades del mundo de la cofradía de Boston, donde están los grupos de los abogados más prestigiosos de los Estados Unidos, porque ahí está Harvard, ahí está Cambridge, o sea, ahí está la zona de estas universidades, está Nueva Inglaterra, ¿verdad? El estado de Rhode Island, Brown, etcétera. O sea, todas estas universidades número uno. Pues él se rodeaba de esa gente. O sea, estamos hablando de una persona que de verdad se rodeaba y se codiaba con el poder de verdad, con el poder. No con, ¿verdad? Este, los amigos de aquí de condado y Isla Verde, que piensan que tienen poder. No, el poder de verdad. Y andaba sin escuelta y sin chopper. Entonces, y uno veía a la esposa y no se quedaba como que, mano, o sea, esto es tan diferente. Pero nada, hablemos de Jennifer González de nuevo, porque si no nos vamos por ese viaje. Ok, entonces nosotros publicamos unas fotos de Jennifer González, donde básicamente pues su grupo de escoltas, y yo sé que tú tuviste varias fuentes con quienes dialogaste antes de publicar esta historia, y se le dio la oportunidad a Jennifer González de contestar para explicar detalladamente, ¿verdad? Si hubo una circunstancia particular, porque yo tampoco pienso que si tienes una, ¿verdad? Tienes una escolta y resulta que tu perrito tiene que ir al baño, ¿verdad? Tienes que llevarlo a hacer pori, y te lo vas a llevar afuera, y de repente pues tú tienes una situación que, pues no voy a decirle que el perro aguante, porque, o sea, tampoco tiene que ser ese nivel. Pero la cosa es que tiene que haber una explicación de razonabilidad, de por qué estas horas extras son razonables. En especial Jennifer González, porque Jennifer González se supone que esté en Washington, supone que ella pase poco tiempo en Puerto Rico, y sin embargo, está tanto tiempo en Puerto Rico que básicamente es, es, se le paga en overtime casi análogo con el gobernador a sus escortas, o sea, ella que no tiene escortas en Washington, evidentemente se pasa mucho más en Puerto Rico que en Washington, porque se le paga casi lo mismo a sus escortas que las del gobernador, o sea, entonces es obvio que aquí hay un problema. Bueno, y no tan solo eso, nosotros la información que obtuvimos también es que, como ella tiene una vida nocturna bastante agitada, pues también se hace el pelo por la noche. Entonces nosotros estamos hablando que si tú te haces el pelo por la noche, que todos tenemos derecho, todos y todas, a hacernos el pelo y a vernos bien, porque así calarse está chévere. El asunto es que mientras eso pasa, tú tienes a un grupo de personas que está detenida en Isla, porque esto es en Isla Verde, está detenida allí, te cogen todo el espacio primero del negocio, pero le estás pagando overtime mientras una persona se está haciendo el pelo. Hay personas que plantean que eso podría ser una violación de ley, porque tú estás usando fondos públicos y recursos públicos para un asunto que no es de seguridad, que es un asunto tuyo muy privado. Nosotros le hicimos la pregunta al secretario de justicia y a que no adivinas cuál fue la contestación, Jay. ¿Cuál fue la contestación? La contestación es que no podía comentar porque esa controversia podría llegar ante su consideración. Pero te estoy diciendo la verdad, y yo sé que en mis momentos de aburrimiento yo tengo lecturas esotéricas, me puse a mirar el código penal y en efecto hay unos delitos que tú podrías pensar que usar recursos del Estado, porque no estamos hablando que está en una actividad. La pregunta es, Jay, ¿debe el Estado pagarme la escolta para que yo vaya a un fundraiser? ¿Debe el Estado pagarme una escolta para que yo esté de fiesta, esté chomichomi con la gente? ¿Debe el Estado pagarme una escolta para que cuando a mí me arresten le dé seguridad a los agentes del FBI que me llevaron arrestada al Tribunal Federal? Porque eso fue lo que pasó con Wanda Vascas. Ese primer caso yo creo que de una persona que tiene escolta cuando la están arrestando en un contexto de una acusación federal. Sí, porque en el caso de Aníbal Acevedo Vilar se entregó, o sea, él fue al tribunal y era el gobernador en funciones también. Y obviamente también te voy a decir que Wanda Vásquez es impresionante como aún bajo siendo acusada por las autoridades federales y gente, miren por lo que se le acusa Wanda Vásquez, o sea, Wanda Vásquez se le está acusando porque en la boda de Fahad Ghaffar, el que está demandando ahora a Paulson y demás, básicamente cuadró con grupos multibillonarios y multimillonarios que estaban allí, básicamente cuadra el sácate al comisionado de instituciones financieras que me está echabando la vida, o sea, a este sujeto billonario que estaba al lado de ella, él le dice yo te voy a ayudar para que tú ganes para la gobernación, pero tienes que sacarte al sujeto este que es comisionado de instituciones financieras que me está echabando mucho la vida y yo tengo que me deje tranquilo mi banco venezolano. En síntesis, a ese le está acusando de cuadrar, votar a un fiscalizador de la banca para que la banca pudiera traquetear, este banco venezolano pudiera traquetear, y nosotros le damos escolta a alguien que está acusado por los federales por hacer eso. O sea, guau, muera la cabeza, ¿verdad? Como que anda para el cará. Te voy a dar otro elemento que en estos días estaba pensando, por ejemplo, a nosotros cuando estuvimos haciendo la investigación nos llega información que Jennifer va a la parguera con escolta. Así que, y las personas que son escoltas son policías y trabajan para lo que ahora es el negociado de la policía, que es nada, es la policía, vamos. Y yo me hacía la siguiente pregunta, no sé, quizás es que yo estudié literatura y hay cosas que no entiendo, pero tú sabes que cuando surge la controversia con las propiedades, la construcción ilegal que se está dando en la parguera, había un debate de quién era la propiedad y cómo el Departamento de Recursos Naturales debía emplazar a alguien para obtener información. Y yo me hacía la siguiente pregunta, si tú tienes funcionarios del Estado como policías que están llamados a velar la orden y para que no se violen leyes, y están llevando en escolta a la comisionada a las casas en pugna, y el Departamento de Recursos Naturales no sabe dónde quedan las casas en pugna, o las casetas. Ahí no hay comunicación, Jay, y sin embargo tú le estás pagando a una escorta del Estado para que le dé protección a alguien, para que llegue a una casa donde se plantea que ahí hay una construcción ilegal. Nada, es que cuando te pones a mirar vínculos, se quedas como, o sea, por pocos son emplazados los parientes de Jennifer, los parientes políticos, sus suegros, iban a ser emplazados por edictos porque no se sabía dónde vivían, no se lograba acceso a ellos. Sin embargo, tienes gente que sabe cómo llegar porque suelen llegar con una motorita que los lleva, que también es otro asunto. Tiene un puntero, tiene un policía vestido de azul en una motora, en una Harley Davidson, que la lleva por ahí. De eso es lo que estamos hablando y quisiéramos que la gente entendiera, o sea, que es un poco más complejo que lo que la gente piensa. Ustedes viven obsesionados con el tema de las escoltas, ¿no? Es que estamos hablando de millones y millones de dólares para velarle la espalda a gente, donde en este país el caso más dramático de agresión contra un gobernador fue el huevo que le tiraron a Fortunio y yo estaba allí y él hizo así y se esquivó y ya, y ahí acabó la agresión. O sea, ni siquiera le dio el huevo. No, y en el caso, honestamente, y vamos a hablar aquí como de verdad es, para mí el problema no es ni nada de lo que hemos hablado. Es que de verdad son escoltas de seguridad o son asistentes de tu Navidad de pleitesía. Porque yo no sé, pero Cintia, yo estoy 100% seguro que tú, que has estado cubriendo cuando viene el presidente de Estados Unidos, cuando viene Sonia Soto Mayor del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, cuando vienen el detail de seguridad del rey de España. Eso son escoltas. O sea, eso, eso, o sea, una cosa es una escolta porque hay un detail de seguridad, hay un séquito de seguridad, hay una programación de seguridad donde el presidente Trump o el presidente Obama o el presidente Biden que han venido a Puerto Rico. Tú ves, o sea, snipers en techos. O sea, tú ves un grupo de gente hablándose por sistema de tecnología para cuándo se va a abrir la puerta, cuándo se va a cerrar la puerta, cuándo se va a sacar la persona. O sea, se hace una preprogramación de la ruta y se buscan diferentes rutas como alternativas por caso de un ataque. O sea, aquí es una cosa ser escolta y otra cosa es ser un asistente administrativo. Y han convertido a nuestra policía en un grupo de agentes administrativos. Entonces, pues para eso cogemos a los civiles de la policía, en todo caso, pero no agentes armados que se supone que están dando seguridad al país porque, mira, cuando nosotros vamos a la y hemos hecho tres veces la historia de ir a los cuarteles, no hay. O sea, los cuarteles de la policía están desnudos. La mayor parte de los cuarteles en la madrugada tienen un agente, además del retén, ¿sabes? Y una patrulla. Así que es obvio que hay un problema de seguridad. Bueno, quería matizar algo que tú mencionas con el asunto de los exgobernadores. En Estados Unidos no se estila que los exgobernadores tengan beneficios tan cómodos como ese. Nosotros estuvimos investigando y estuvimos buscando información y en muchos casos se le da escolta por un término, por ejemplo, de seis meses. Estos beneficios son bien limitados. Aquí está por vida hasta que tú te mueras. Y lo otro también que quería también traer a tu atención, que no es lo mismo ser, por ejemplo, Biden o en este caso el expresidente Obama, que tú eres, has sido el presidente de la nación más importante del mundo y que tiene secretos que si alguien te fuera a secuestrar o algo, pues te podrían sacar información. Pero que no creo que Puerto Rico esté a esa altura de que tú tengas que darle un nivel de seguridad tan grande a un, por ejemplo, un exgobernador, una exgobernadora. Porque qué información tú podrías sacarle a estas personas. Más allá de lo que hemos visto que lo que hacen es ayudarlos. ¿Tú crees que en el caso de Wanda Vásquez ameritaba tener escoltas pagadas, los carros allí prendidos, esperando en el vestíbulo del recinto Metro Y? ¿Tú crees que eso se justifica? ¿Tú crees que la escolta debía entorpecer el trabajo de los fotoperiodistas que iban ese día cuando la arrestaron y como lo documentaron los compañeros de Noticel? No, y debo decir que nosotros fuimos donde Wanda Vásquez, digo esto para fines de que Jennifer González no puede decir que esto es una agenda, porque nosotros fuimos donde Wanda Vásquez precisamente a la Inter y nosotros grabamos desde la salida en Monteviedra hasta la llegada a la Inter Metro y ver dos, no una, dos guaguas Durango con ocho o cuatro agentes en ese caso, cuatro agentes porque se rotaban, cuatro agentes que estaban con ella. O sea, es una cosa, o sea, es como que Dios santo. O sea, dos guaguas, no puede ser una, o sea, no puede ser dos guaguas para ir a una clase a la Inter de Inter Metro, o sea, entonces es simplemente al nivel del absurdo y a la misma vez es al nivel de la tristeza que debería darnos en Puerto Rico porque los agentes que están trabajando bregando la calle están desanimados porque es que tú ves esas injusticias y honestamente te encabritas por no decir, ¿sabes? Se te va, se te va, o sea, porque es que te da coraje. Bueno, y hay otra gente con escolta, Jay, porque nosotros también documentamos, por ejemplo, Antonio Medina, que usa escolta también pagada con recursos del gobierno de Puerto Rico. La Junta de Controfiscal. Teníamos, exacto, Nathalie Yaresco tenía escolta, de hecho, todos los miembros de la Junta de Controfiscal tienen escolta, pero tienen escolta hasta para ir a echar una carta o ir al correo, y de eso es lo que estamos hablando. Y lo otro es que hay una cuestión de clase, Jay, que ya sí que está atada el asunto de la escolta. Ahorita cuando yo te comentaba y no quería hacer una defensa, este, el PIB fue juez presidente acá en el Tribunal Federal, igual que Arias Marzo H. Hay una cuestión, Jay, cuando tú caminas, por ejemplo, ahora en el caso de Verdejo, tú ves caminar a Arias por allí y tú ni te das cuenta que él es el juez presidente. De hecho, él trata de pasar inadvertido. Muchas veces yo era la que le señalaba a la gente, mira, ese es el juez presidente porque la gente no lo identifica, sus rostrones tan conocidos, y él no hace nada para dejarse sentir. La gente que llega con escolta, hay una cuestión del gran opening, porque llega a la escolta, tú llegas en esta guagua cara, te abren la puerta, tú te bajas, es toda esta cuestión de establecer tu importancia. Y es como es, como hablábamos hace un ratito, es una cuestión como esa es nuestra pequeña. Aquí no hay realeza, pero esta es la realeza boricua. Entonces, te cambia toda la dinámica, porque todo el mundo se queda pensando, ¿y quién es la persona importante? Y lo otro es que también le crean grandes dificultades a las comunidades. O sea, llega este cinco o seis vehículos, te cogen el estacionamiento, tú terminas en otro lado. O sea, está el asunto de empatía, de conectar con la gente que tú estás llamada a uno, o a impartir justicia, o que estás, la gente que tú gobierna, porque no hay conexión. La escolta no te permite hablar con nadie. Yo en el tribunal, de hecho, me la acerqué al juez en algún momento para hacerle alguna pregunta. Eso tú no puedes hacerlo a nivel del Tribunal Supremo, porque cuando llegan los jueces, llegan, tú sabes, protegidos para que nadie le haga preguntas. O sea, que no hay conexión tampoco con la gente. Y eso a mí me parece como bien antipuertorriqueño. O sea, un país que se da tanto al contacto, esta gente evita el contacto con aquello que le brindaría información sobre ese país, sobre el cual ellos legislan y sobre el cual ellos toman decisiones muy cómodos en aire acondicionado y que tienen unas consecuencias reales sobre nosotras, las personas que habitamos en esta isla. De acuerdo con todo lo que has dicho, Cintia. Como siempre, gracias. No sé si, yo sé que tú tienes información para estar una hora hablando de este tema, porque tú y literalmente el grupo de Cuarto Poder fuimos los que solicitamos la información de las escoltas y se nos entregaron mamotretos de información luego de que básicamente dijimos que íbamos para los tribunales y no nos entregamos la información. Y entonces nos han entregado un montón de información y tú estuviste días completos leyendo eso, debo decir semanas para ser justo, porque yo sé que fueron semanas de trabajo. Y a todas estas, pues de nuevo, es otra noticia más en el país. No causa una indignación mayor y yo pienso que es que hemos normalizado en Puerto Rico, la pleitesía y el privilegio. Y honestamente eso es triste porque, o sea, ver que la nación más poderosa del mundo no le da escorta a los senadores federales que son gente de verdad poderosa. O sea, esa gente tiene secretos de Estado. O sea, entendamos eso. La Comisión de Inteligencia tiene un comité, donde estaba hecho Marco Rubio es uno de los miembros más importantes, más destacados, ranking member. Y allí llega información que no es pública hasta meses largos después. A veces años, a veces nunca se llega a informar. Estas reuniones son clasificadas y se hacen unos salones especiales clasificados donde literalmente no puede entrar nadie sin pasar por un chequeo de su cuerpo, de sus cavidades. O sea, yo por si acaso, modestia aparte, y esto va a sonar, ¿verdad? Como que es así, el echón. Yo he entrado al Situation Room. De hecho, me dio mucha risa cuando entré porque los cuatro muchachos que estaban allí de seguridad, dos de ellos eran puertorriqueños. O sea, dándole seguridad a Trump, porque cuando yo entré fui con Trump. Y me impresioné porque es como que, o sea, de hecho, la muchacha que estaba frente a la oficina Oval, y yo sé que me van a decir que no es verdad y que estoy exagerando, me reconoció. Y yo no sabía que me había reconocido porque era una muchacha bien blanca de ojos claros. Y yo veo que estaba cerrado el acceso, o sea, no podía entrar a la oficina Oval del presidente. Que, by the way, la fortaleza es mucho más linda que la oficina del presidente de Estados Unidos. O sea, los que han ido a Fortaleza y han ido a la oficina Oval, dicen, la Casa Blanca no es linda al lado de la fortaleza. La fortaleza es bella. Además de la vista, bueno, nada. La cosa es que en la oficina Oval había un de estos rojos, una cosa que impide que pases, y hay una guardia de seguridad. Y yo digo, ah, yo quise sacarme una foto en el escritorio del presidente. Obviamente le digo le digo a la persona que está conmigo, que es el muchacho de seguridad, y entonces ella le dice, no lo intente. En español. Y me reconoció. O sea, de nuevo, yo dije, esto habrá sido montado. O sea, porque es que es raro. No, resulta ser que hay un montón de puertorriqueños que trabajan en el líder de seguridad del presidente de Estados Unidos, que trabajan en la NC y en la CIA, en el aparato de la defensa, en el ICI, como se le conoce, y de los Estados Unidos, una de las 17 agencias, que estudiaron en Mayagüez o en la Politécnica, estudiaron en Ingeniería y trabajan en el tema de telecomunicaciones federales. Y por eso están allí, porque es gente que tiene que asegurarse de que lo que entra y sale de información de estas oficinas esté clasificado. Y eso, a mí, el hecho de ver que no se les da. O sea, Joe Biden, que fue miembro de los comités más importantes de seguridad nacional, cuando era senador, Cintia, iba en tren desde Delaware y no tenía seguridad. Dicen que Sotomayor también va en tren al tribunal. Y en el caso de ella sí tiene seguridad, porque obviamente, de nuevo, ella sí es una figura que puede ser. Ella está al nivel del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Los nueve miembros del Tribunal Supremo Federal. Pero entendamos, o sea, estamos hablando de que cuando estos senadores, como Barack Obama, estaban en Illinois, no se les daba seguridad. O sea, porque Barack Obama era senador antes de ser presidente, por si acaso. O sea, son, de nuevo, y que nosotros permitamos esto y que la nación más rica del mundo y más no tengan seguridad. Pero nosotros sí. O sea, es una cosa... Va un asunto de prioridades, Jay. Yo quisiera, y va a sonar como que estoy machacando sobre algo, pero es una causa que me ha impresionado mucho. Y es el asunto de que cuando hablamos de dinero y la gente piensa a veces que esto es un tema superfluo, nosotros estamos hablando, ponle en los últimos años, qué sé yo, 15 o 20 millones. Mira lo que me pasa a mí. Mira, porque yo pienso que esto también habla de nosotros como país y de nuestras prioridades. Que tú te pares en la Corte Federal y le digas a un juez federal que tú no tienes 130 mil dólares para traducir un documento que podría demostrar que una persona es inocente. Y tú te paras y lo cacareas y lo cacareas. Y a ti no se te revuelve el corazón en pagar 132 mil dólares en horas extra para un ex gobernador o una ex gobernadora. Que lo que no está haciendo es nada en estos momentos. Yo creo que eso habla de nosotros como país y de nuestras prioridades. Y yo quisiera que la gente... Y horas extras. En horas extras nada más. Pero yo quisiera que la gente... Eso no es el sueldo, gente. Esto es overtime. El sueldo no está incluido ahí. Si nosotros cogemos el overtime que se le ha pagado a la escolta, por ejemplo, de Alejandro o a la escolta de Wanda Vásquez, nosotros como país podríamos pagar la transcripción de lo que fue el juicio, el primer juicio contra Antonio Ramos. Y de eso es que se trata. De dónde nosotros como país queremos poner nuestros recursos. Si tú me lo dices a mí, yo quiero que se haga justicia. O sea, yo no quiero que esté alguien por ahí acompañándote mientras tú vas o a la corte o das clases o te reúnes quizás con cabilderos porque también sabemos que algo de eso pasa. Pero no hay dinero para nosotros descubrir si este hombre es inocente. Y estamos hablando de alguien que estuvo más de 30 años preso. Pero podemos pagar escoltas para que te acompañen mientras te arrestan. Lo que quiero es que la gente vea esa comparación y esa inequidad tan grande en nuestro sistema. O sea, los pobres no, pero para los que tienen le damos más. Y yo creo que hay que empezar a mirar las cosas desde una perspectiva de justicia, pero también de inequidades y un issue de clase. Si algo aporta esta conversación, yo quisiera que la gente pensara en eso y vieran por qué insistimos en este tema. Porque 10 millones de dólares, 12, 20 en escoltas, cuando se pueden poner para comprar hasta abanicos para las escuelas. No, y termino con plantear lo siguiente para que se sepa, ¿verdad? Porque son policías, de nuevo, que están destacados como escoltas. O sea, para que tengamos la idea, según el pleito de la reforma de la policía, el gasto de la reforma de la policía iba a ser, entre consultores y demás, básicamente lo mismo que hemos gastado en escoltas. O sea, en el overtime, o sea, entendamos que por qué un juez Pesosa dice, pues, ¿sabes qué, dama que yo voy a federalizar el presupuesto completo? O sea, si tú eres el congresista, si tú eres el presidente, si tú eres el secretario de agencia, y cada vez que llega un secretario llega con este séquito de escoltas, y llega con este séquito de pleitesía, y llega con este grupo, ¿verdad?, de achichincles y amigos y asesores y, ¿verdad?, este, demás. Tú dices, está bien, le voy a soltar los billones, o voy a chequear cada peso porque esta gente está al garete. ¿Cuál de las dos cosas va a pasar? Y creo que es obvio, y eso afecta la forma en que nos ven, y no solo la forma en que nos ven, sino eso afecta cada centavo que llega al pueblo de Puerto Rico para asistencia de los más vulnerables. Gracias, Cintia, como siempre. A ti, lindo día, Jay. Igualmente.